En Colombia quedará la fábrica de software de Conecta, una de las compañías BPO más grandes del mundo. Esta es una apuesta decidida por la investigación, el desarrollo y la innovación para agregar valor en su plan de expansión global. Este centro de innovación operará desde Medellín, Colombia, en el Distrito de Innovación Ruta N, exportando servicios de tecnología digital a España, Portugal, Reino Unido, Marruecos, Argentina, Chile, México, Perú y Brasil, los nueve países en los que tiene presencia actualmente esta compañía, además de Colombia, convirtiéndola en uno de los generadores más grandes de empleo del país. Estamos agrupando una función que estaba distribuida en varios países del Grupo Conecta, tomamos la decisión de centralizar la calle en la ciudad de Medellín con el ánimo de potenciar todas las capacidades que hemos encontrado en esta ciudad. Primero la gente, esa disposición hacia la innovación, ese ambiente que hay a nivel de cultura y sumando esas cualidades profesionales que estamos encontrando en esta ciudad, esa oferta laboral, ese profesionalismo. Esto nos ha ayudado mucho a empezar a sumar una cantidad de experiencias, de conocimiento, de alternativas y soluciones que teníamos regadas y que vamos a canalizar, logrando eficiencia ese costo, pero principalmente impulsando mucho la innovación para darle a nuestros clientes, clientes que están transformándose de una manera muy importante en sus necesidades, en sus expectativas, con soluciones que puedan acompañarnos en varios pilares de este negocio, como es la transformación digital, como es la automatización, como es la robotización. Una cantidad de soluciones que la compañía, el grupo tiene en distintos países y que vamos a tener la oportunidad de entregarlas a cada uno de los mercados y a cada una de las verticales en las cuales nos movemos. Conecta en Colombia es una empresa que tiene una vocación de trabajar en soluciones que acompañen todo el ciclo de vida del cliente durante su vinculación con las empresas que nos contratan. Es una organización volcada y centrada en las personas, en los clientes, en conocerlos y entregarles sus necesidades y en los colaboradores. Las personas que entran en esta organización tienen muy claro que en ellos se centra esa capacidad única de atender a los clientes, que obviamente está en cada una de las personas. Somos una organización de más de 15.300 personas con una vocación y con una entrega de soluciones que soportan todo el ciclo de vida del cliente. Soluciones que están entregadas a distintas verticales, a la bancaria, a la de salud, a la industrial, a la comercial, a la de seguros. Y eso nos ha permitido posicionarnos. El año pasado logramos estar en primer lugar a nivel de participación de mercado, incorporando cada día elementos de innovación en una industria que se está transformando de una manera muy profunda. Evaluamos diferentes ciudades para establecer el centro de desarrollo corporativo y finalmente nos decantamos por Medellín porque vimos que realmente había una apuesta clara por la innovación. Desde la alcaldía vimos muchas iniciativas para promocionar la idea y el concepto que nosotros estábamos buscando y lo trasladaban y lo plasmaban perfectamente en Ruta N, un sitio donde el ecosistema de la innovación vive, donde el ecosistema de la innovación se traslada a cada una de las personas que aquí trabajan y donde realmente podíamos plasmar todos los proyectos tecnológicos que nuestra compañía en ese momento estaba y estamos buscando. Bueno, realmente hemos creado un equipo grande en cuanto a número de personas y muy heterogéneo y multidisciplinar. Realmente estamos trabajando en diferentes arquitecturas tecnológicas y no nos hemos centrado en una en concreto. Tenemos tanto analistas como programadores, programadores senior, tenemos jefes de proyectos. Realmente estamos dando cabida en nuestro centro de desarrollo a todos los perfiles tecnológicos que en una factoría de software pueden existir. Algo importante a destacar de la estrategia que está teniendo el Grupo Conecta en este momento es que está integrando todos los marcos tecnológicos que tiene a nivel internacional para poder lograr unificar en una sola software factory la atención de todas las necesidades corporativas que se tienen de cada uno de los proyectos de desarrollo de software. ¿Qué estamos utilizando en este momento? La capacidad que tiene la ciudad de Medellín con todo el nivel académico de las diferentes universidades y la experiencia que se tiene en diferentes ramas del desarrollo de software para tener un grupo que permita atender en este momento las diferentes necesidades tanto a nivel de Europa como de Latinoamérica para atender nuestros clientes. Básicamente tras la integración de nuestra fábrica de software lo que hemos hecho es juntar grupos de desarrollo de diferentes países en un solo lugar que es aquí en Ruta N con el objetivo claro que es de innovar nuestros productos de cara sobre todo a lo que pide el mercado y lo que piden nuestros clientes tanto internos y como externos. Esta es una experiencia de verdad enriquecedora para todo, tanto para nosotros como para los chicos que trabajan aquí porque tiene la oportunidad de relacionarse con un mundo global en constante evolución y sobre todo con la innovación tecnológica que no para y tenemos unos planes muy ambiciosos a medio y a largo plazo para el desarrollo de nuestros productos sobre todo de cara a las nuevas tecnologías que están surgiendo en el mercado. Cada día tenemos unos clientes que demandan más justamente y un mundo que evoluciona tan rápido que es verdad es complicado ir detrás de esta innovación pero creo que lo estamos haciendo muy bien en constante contacto con el mercado y también con lo que nos piden nuestros clientes a nivel de redes sociales, a nivel de omnicanalidad, a nivel de integración total de nuestros productos que venían de padres diferentes pero ahora van a tener un marco común y creo que van a tener un impacto en el mercado muy fuerte sobre todo porque son todos productos de desarrollo interno. Entonces todo lo hacemos nosotros aquí en la casa, aquí en Medellín. Precisamente para promover la innovación esta compañía realizó el Hack Day, una jornada de desafíos de retos de programación enfocados en la ciberseguridad en la gestión. Para nosotros, para Conecta es muy importante que nuestros colaboradores trabajen día a día en su capacidad de innovación porque la innovación está inmersa en todos los procesos de nuestra organización, no solamente en la parte tecnológica. Con este Hack Day lo que esperamos es encontrar talentos, darnos a conocer como fábrica, buscar ideas de innovación que puedan aportar a nuestra fábrica nuevos retos. Personalmente es muy importante y pues hablo yo también por mis compañeros, es muy importante poder crear estos espacios porque nos da la posibilidad de mejorar en todo lo que hacemos, en todo lo que queremos ser en el futuro como desarrolladores, programadores, analistas de datos. La verdad me he sentido muy bien, muy entusiasmada, mi equipo de trabajo realmente ha sido muy equilibrado, nos hemos sabido dividir para poder trabajar en diferentes partes del proyecto. Muy contenta de estar aquí y pues me parece muy bien hecho por la empresa. Lo que esperaba al venir hoy acá era aprender mucho y conocer mucha gente interesante y eso definitivamente lo estoy logrando. Entonces muchas gracias Conecta por esta oportunidad. Conecta por esta oportunidad.